Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Club de Caminadores por la Salud. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Televidentes de la Salud en su casa. Aquí en Cincelejo, Corozal, Morroa, Tolú, Coveñas y Chocho. Muy buenas noches. Es un placer inmenso estar con ustedes a esta hora. En vivo totalmente y mañana martes de 1 y 30 a 2 de la tarde en repetición. Como de costumbre agradecemos a nuestro Dios bendito, a Cristo Jesús por estar aquí. Por darnos esta fuerza divina para poder seguir demostrando que se pueden hacer cosas buenas sin necesidad de hacer cosas malas. Más de 10 programas que tiene el Club de Caminadores. Como lo decíamos ayer, en pleno centro, en el Parque Santander, donde nos correspondió, donde nos tocó nuestra caminata dominical. Mañana estaremos a las 5 en punto en la Plaza Majahual, abriendo las puertas de nuestro gimnasio público. Y a las 8 de la noche en televisión, anunciando este tema por todo el centro, pautas de crianza. Somos, dicen muchas personas y tenemos una experta en esta noche, la nuestra psicóloga de planta Diana Aguirre. Somos quizás la última generación que obedecimos a nuestros padres. Hoy en día se dicen que los hijos nos mandan a nosotros y que pues tantas y tantas cosas que vamos a hablar en esta noche. Como orientar de la mejor forma a nuestros hijos, a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros infantes. Están abiertas las líneas desde ya, 276-5028 y la de celular y WhatsApp 311-686-8970. Para que se comuniquen, nos sugieran, nos pregunten, nos digan los profesionales, los especialistas que ustedes quieran que traigamos acá. Como hace 15 días nuestra médica pediatra oncóloga, la doctora María Beatriz Ruiz, que nos acompañó. Y nos va a volver a acompañar Dios mediante para el próximo mes. Buenas noches, Dianita. Buenas noches. Buenas noches, médico. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Julio. Buenas noches, los televidentes. Bueno, están abiertas las líneas 311-686-8970, 311-686-8970 y 276-5028. Pautas de crianza, de roteros, guías para orientar de la mejor forma a nuestros infantes, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Iniciamos un médico con la especialista, nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre. Bueno, gracias. Bueno, vemos que las pautas de crianza son las reglas que se deben colocar en el hogar, ya sea directamente los padres o los cuidadores. Entonces, si las reglas son claras, los niños y adolescentes sabrán específicamente qué es lo que se espera de ellos. Pero desafortunadamente hoy en día en los hogares se presenta de que, como usted dice, no se sabe ya ni quién es papá, ni quién es el hijo, ni quién es la mamá, porque desafortunadamente ahí los muchachos quieren hacer lo que les da su gusto sin tener en cuenta normas, sin tener en cuenta horarios que son fundamentales para que ese adolescente se acostumbre. Y que cuando llegue a una edad adulta ya tenga claro lo que son sus deberes y lo que son sus funciones dentro de esta sociedad a la cual pertenecemos. Gracias, Diana. Los padres son los primeros que influyen en esta pauta de crianza. Los profesores orientan, acompañan y acompañan el descubrimiento en el propio desarrollo del niño. Pero recordemos que los padres juegan un papel importante, de esta manera como fueron criados los padres y cómo se desempeñó ese padre como hijo. No todas las pautas son iguales, ¿cierto? Existe esa pauta de crianza, pero hay factores como los genotipos, hay una predisposición genética y un factor que es el genotipo, que es el ambiente en que se desarrolla ese adolescente, ese niño. Entonces, ¿cómo definir, cómo instruir, educar, orientar, crear esos vínculos entre padres e hijos? Esa pauta de crianza influye mucho el rol del padre en el desarrollo del adolescente. No vamos a creer que los profesores son los que van a contribuir en el desarrollo, lo que es lo que es importante, pero el padre es la base fundamental para que esto se imprante. Totalmente de acuerdo, médico. Bueno, están abiertas las líneas para ustedes. Nuestra motivación, recuerden, son ustedes aquí en Cincelejo, en Corozal, en Morroa, en Tolú, en Coveñas y en Chochó, nuestro corregimiento aquí mismo, 276-5028-311-686-8970. Médicos, hay una frase muy acorde al tema que estamos tratando. Los primeros y mejores educadores somos los padres. Educamos con nuestro ejemplo. Son los principales. Y no, la mejor universidad es el hogar, no es el colegio privado, no es el colegio público que saca un pilo, 10 pilo, 50 pilo. Bueno, ya se cambió de nombre a estas becas, pero es en la casa, es el hogar que es el mejor colegio, la mejor universidad del mundo. La familia es fundamental. Si hay amor en la casa, no importa que no haya dinero, pero si hay amor, la situación se sobrelleva. Y si hay un papá o una mamá que colocan reglas claras, la situación es precisa. Los padres saben qué esperar de los hijos y los hijos saben qué esperan de sus papás. La situación familiar se hace más llevadera. Y que definitivamente, como usted dice, aprendemos del ejemplo. Si nosotros tenemos un buen ejemplo en la casa, vamos a ser personas de bien y personas que vamos a saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero si no hay ese ejemplo claro, pues se hace lo que le da la gana. Hay expertos que dicen, médicos, que si nosotros practicáramos o practicásemos el 10% de lo que predicamos, de lo que hablamos, este mundo quizás fuera otro mundo, fuera más armónico, una verdadera paz. Pero a veces hablamos mucho y lo que no practicamos ni siquiera es el 10% que se necesita que practiquemos. Sí, indiscutiblemente el proceso educativo, ya hablamos de los profesores, orientan a los niños y a los adolescentes para que ellos puedan vivir en sociedad. Pero en la crianza también hay influencia de la cultura y la idiosincrasia en que se desenvuelve ese niño y ese adolescente. Hay que hacer énfasis en la disponibilidad de tiempo que tienen sus padres. Ya hemos hablado varias veces de los espacios, compartir con cada etapa del niño que merece, merece atención y estimulación. Porque no es igual un niño que un adolescente. Ese espacio hay que aceptarlo y distribuirlo y compartir con ellos. Porque ya no vamos hablando del tema, pero lo hemos hecho en varias ocasiones. El espacio que le ha quitado es compartir los dispositivos electrónicos para que los chicos no puedan compartir y los padres apliquen esas pautas de crianza que necesita el niño y el adolescente. Entonces, es importante que ese espacio se comparta y no solamente, sino en todas las etapas, cada etapa es diferente. También hay que mirar que hoy en día los padres de familia no corrigen al hijo, sino que lo premian. Porque, por ejemplo, el adolescente va perdiendo materias en el colegio y necesita un celular y los papás le compran el celular. Ese muchacho dice, ah, pero ¿para qué me voy a esforzar? Sí, de igual forma, me esfuerzo o no me esfuerzo, tengo lo que yo quiero. Eso es un error grande que están cometiendo los padres de familia, porque ahí ese adolescente no sabe la importancia que es ganarse lo que quiere. Porque todo en la vida es ganado. Si nosotros queremos tener nuestras cosas, tenemos que trabajarlas. El hecho de que en la casa nosotros hagamos que nuestros niños se ganen las cosas con buenas calificaciones, con buen comportamiento, es una forma de enseñarle para la vida de lo que va a tener que hacer en su futuro. Pero si no estamos ahí, si no estamos pendientes de eso, pues desafortunadamente las fallas se ven a largo plazo. Gracias, correcto. Nuestra psicóloga de planta, Diana Aguirre. Están abiertas las líneas, estaba timbrando las líneas fijas, 276-50-28 o 3-11-686-89-70. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros. Ahora que estamos en vivo totalmente y mañana recuerden de 1 y 32 de la tarde en repetición. Le damos gracias a drogas económicas frente al hospital universitario. En toda la esquina hay que dar drogas económicas, medicamentos totalmente originales, de marcas y genéricos. Atendida por el químico farmacéutico, su gerente general, Ismael Martínez. Drogas económicas. Médico. Los factores que influyen las faltas de crianza de Diana Aguirre y del previdente es multidimensional. Existen la influencia de la familia. Vuelvo y repito, y es lo más importante de la influencia de la familia, los factores de riesgo. Este, es una secuencia, me venía hablando hace tiempo, los factores de riesgo de Diana Aguirre, de esos factores. Y también los problemas de salud mental. Pues personas que tienen tendencia a la depresión, a la agresividad y a la baja autoestima. Todo esto hay que analizarlo, o sea, no podemos pensar que la pauta de crianza es una sola causa, pero hay muchos factores que hacen que lo conviertan en que la persona lleve un verdadero desarrollo en la adolescencia y la infancia. Definitivamente, sea la infancia un periodo evolutivo de felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el tiempo oportuno para inculcar normas y los límites para los chicos. Hasta los 7 años de edad, el cerebro es más flexible en cuanto a los términos psicológicos. O sea, hay más capacidad de asimilar y almacenar toda la información hasta los 7 años de edad. Por eso no hay que esperar que el chico esté grande para quererlo educar. La capacidad de almacenación y de asimilación es más en los menores de 7 años de edad. Ahí es donde debemos trabajar. No esperamos en un futuro que ya esté formado y ya tenga su patrón y ya de comportamiento que va a ser difícil modificarlo. No, va a ser muy difícil modificar. Gracias, médico. Bueno, están disponibles nuestras líneas para ustedes aquí en Corosal, Morroa, Toluco, Veñas, los que nos quieran llamar, 276-5028-311-686-8970. Para la próxima semana, médico y de Anita, estaremos ya entrando, haciendo este mismo programa, Dios mediante, en Unisucre FM Estéreo. Ya tenemos todo cuadrado. Lo vamos a hacer en pregrabado, en diferido, porque no hay espacio para hacerlo en vivo. Pero ya está todo acordado. Y si Dios permite, grabamos el programa el miércoles. Y la emisora, pues ahí estaremos informando el próximo lunes el horario que vamos a estar al aire para tener, como iniciamos, la salud en su casa, versión radio, y la salud en su casa, versión televisión. Como siempre lo tuvimos, hasta hace por cuestiones de presupuesto, económica y de tiempo, estamos aquí nada más en televisión, pero volvemos a la radio, a Unisucre FM Estéreo, Dios mediante. Gracias a Taller, Almacén y Taller FSA, en el barrio La Trinidad, barrio, ahí a la entrada de La Trinidad, está Almacén y Taller FSA, repuestos originales para toda clase de motocicletas. Francisco, el pájaro, es el gerente de Almacén y Taller FSA. Taller especializado, Julio Mejía, frente al gimnasio público, frente a la Plaza Majahual, mecánica en general para toda clase de vehículos de cuatro ruedas. Julio Mejía, atiende toda clase de automóviles, camperos, camionetas, toda clase de vehículos de cuatro ruedas, y recuerde que está totalmente en pavimento, en concreto, rígido. Clínica, oftalmólogos asociados de la costa. José Ignacio Restos Merlanos, acompañado por más de treinta médicos en clínica, oftalmólogos asociados de la costa. Vamos a nuestros comerciales, ya regresamos con este tema, pauta de crianza. Caminadores por la salud. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Doctor Humberto Blanco Troncoso, médico psiquiatra de la Universidad El Bosque de Bogotá. Todo problema emocional tiene su adecuada solución. Visítame en la calle 19, número 2020, consultorio 103, edificio Eduardo V, teléfono 282-0256. Doctor Humberto Blanco Troncoso. Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. Respetemos sus derechos. Distribuidora Pizarro. Venta de rollos y bolsos en todos los tamaños. Selladuras, resistencias y desechables en Icopor. Pedidos al 281-2694 o al 315-702-2567. Distribuidora Pizarro. Calidad y economía. Un año atrás, no podíamos hablar inglés. Pero escuchen a nosotros ahora. Tenemos todo lo que capacita. La mejor inversión para el 2018 es nuestro curso de inglés intensivo. Inscríbete ya. Para cursos nocturnos, pregunta por nuestra promoción. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Doctora Marta Gantillo con 17 años al servicio de la comunidad. Fisioterapia, terapia respiratoria, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, neurología, nutrición y dietética, educación especial, consulta especial. Fisiatría, neuropediatría, ortopedia infantil, neurología pediátrica, pediatría, neurología, ortopedia y o traumatología. Medicina interna, sede campestre, equinoterapia, acuaterapia, musicoterapia, lúdica, deporte y recreación, danza integrada. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Una atención a la vanguardia. Supermateriales. Materiales para construcción, para remodelar y construir. Servicio a domicilio. Atención personalizada. Ven y adquiere tus materiales con el convenio Brilla de Surtigás. Supermateriales. Mandamos en servicios. Calidad que no te cuesta más. Clínica Ophthalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT. Es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz. El láser se utiliza como tratamiento de glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido, UVM, es el último ecógrafo de alta generación. Este examen, UVM o biomicroscopia ultrasonica, ofrece imagenología de alta resolución para el estudio de glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas de segmento anterior, entre otras patologías. El UVM es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido cinco veces mayor que la tradicional. Detente tumores del tamaño mínimo de 8 milímetros. Obstamólogos, doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Obstamológica de Sucre. Para ver con calidad, cuidamos sus ojos. Ahora en Cinceleco, un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta. Almacén Surtimoto, en la calle 20 con carrera 23 esquina, con un 25% de descuentos en todos los repuestos. Kit de pistón, bombillería, llantas, bujías, exploradoras, lujos y una gran variedad en repuestos para tu moto. Surtimoto, tu almacén de repuestos en Cinceleco. Jomebe, materiales que construyen tu futuro. Con nuestro amplio portafolio de productos y servicios del sector de la construcción. Además, somos productores directos de material de cantera. Extraemos, producimos y distribuimos todo lo relacionado en material de agregados. Regulado bajo todas las normas legales y de seguridad. Título minero, licencia ambiental vigente. Jomebe, en Tolubia, Cusucre y Ciénaga de Oro, Córdoba. Mundo Copias, un mundo de productos y servicios. Nueva sede en el barrio Lafort. Allí brindamos mayor comodidad, más tecnología y mejores servicios. Venta y arrendamiento de fotocopiadoras, equipos de oficina, insumos, repuestos y papelería en general. Centro de impresión digital y transcripciones. Copiado, sala de exhibición, mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales. Recargas láser e injet, diseño, digitalización, animación, renderizado y ploteo arquitectónico. Impresión digital en gran formato y mucho más. Visítenos, Mundo Copias. Sin saler. Club de Caminadores por la Salud. La Salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Bueno, aquí estamos nuevamente de regreso con ustedes. Recuerden, en vivo en esta noche y mañana de 1 y 32 de la tarde en repetición. Recuerden, drogas económicas frente al hospital universitario. Medicamentos totalmente originales, genéricos y de marcas en drogas económicas. Y, Anita, continuamos con nuestro tema de hoy, pautas de crianza. Cómo orientar de la mejor forma a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Bueno, ahorita el doctor Salayman estaba comentando y es algo que hay que tener en cuenta. Y es que hay papás que piensan que el niño pequeño no entiende. Y dicen, no, pobrecito, él está muy pequeñito. Déjalo, ya él después le llegará el momento de aprender todas esas cosas. Y le digo, no es así. Desde el primer momento, miren, ellos, los órganos que se desarrollan internamente en el vientre materno es la parte de la audición. Y ellos empiezan desde el vientre materno a entender muchas situaciones que pasan a su alrededor. Cuando ellos nacen, no directamente conocen el significado de las cosas, pero ya van generando un aprendizaje. Y de hecho, una de las primeras palabras que ellos comprenden, más o menos a los 8 o 9 meses, es el no. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, vamos a enseñarlos a ellos a que aprendan qué cosas sí se pueden y qué cosas definitivamente hay que decirles no. Porque es que, porque están pequeñitos. Más rápido hay que decirles, para ya no te vayas, ten cuidado con eso. Y establecerle normas. A mí la, cuando yo estaba embarazada, a mí la ginecóloga que me atendía me decía, establezcale hasta los horarios de alimentación a su hijo. Porque desde ahí se empieza, si se establece, de que hay un horario para el desayuno, un horario para el almuerzo, un horario para la cena. Y todas las personas de la familia están en ese horario y están compartiendo. Ahí él se va acostumbrando a que ese es un momento que es sagrado y que es un momento donde se debe compartir. Y que él no va a estar ni viendo televisión ni va a estar en la calle. Médico. Sí, comprometiendo un poco lo que dice Diana, una cosa es ser padre y otra tener hijos. En este concepto de la cultura moderna que estamos viendo de que en nuestro medio y en cualquier medio, la adolescencia embaraza y quien asume el rol en las pautas de crianza es la abuela. Y la adolescente sigue su vida de soltera igual. En este sentido, es importante saber que esos patrones o estilo de vida o de crianza o pautas de crianza son transmitidos de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Ese niño que fue criado por la abuela más tarde va a repetir ese patrón de comportamiento y hacerse lo mismo. Bueno, vuelve a quedar embarazada y la abuela es la que en cría, ahí se le ve. Y comprometiendo lo que dice Diana, nos vale todas las cosas. Vemos que vemos hoy día niños de uno o tres años con un dispositivo electrónico. Entonces, en ese sentido, después no hay espacio para compartir esas crianza que necesitan los chicos en todas sus diferentes etapas evolutivas que presentan hasta un desarrollo ya, la formación total, que es lo que va a hacer una persona de bien, de sociedad, y que aprenda a manejarse su trabajo como le establece con todas las crianza que han recibido de sus padres. Gracias, médico. El próximo lunes vamos a tener aquí a Néstor Antonio Bertel Riondo, nuestro sacerdote médico, ¿se acuerda? Porque vamos a, de todas maneras, darle gracias a Dios por los nueve años de estar aquí en vivo, los lunes a las ocho de la noche y los martes mañana a las 1 y 30 de la tarde en repetición. Nueve años aquí, 11 años en la Plaza Mahagual, lo que llamamos casi de forma arbitraria el gimnasio público de Cincelejo, y no podemos dejar pasar estas dos fechas por alto, sin darle el significado que se merecen. Nuestro sacerdote de planta estará el próximo lunes, Néstor Antonio Bertel Riondo, haciéndonos la bendición de estos nueve años y de los 11 años en la Plaza Mahagual, nuestro gimnasio público. Con las uñas, como lo decía ayer en la caminata, no recibimos dinero de otros países, ni euros, ni dólares, ni de gobernación, ni de presidencia, ni de alcaldía, todo lo manejamos con recursos, o podríamos decir, casi propios. La ayuda que nos da la alcaldía de Cincelejo es muy poquita. En la Plaza Mahagual estamos de lunes a sábado, seis días, ellos nos colaboran con dos días, con un instructor, nosotros respondemos por cuatro días, y estamos desde los 4 de enero hasta 31 de diciembre. Cuando llueve muy fuerte, si llueve esta noche fuerte, no vamos, no podemos abrir, porque después que tengamos esta sede que está aquí atrás, este es el pendón de la sede que nosotros tenemos aquí, que Dios mediante, Diosito, papito Dios, nos las debe regalar, nos las va a regalar. Para algún día, después que tengamos esta sede que vemos al fondo, está la sede del Cruz de Caminadores, vamos a techar la Plaza Mahagual, en el nombre de Dios bendito y poderoso. Médico, gracias, de Anita. Estos son nuestros dueños. Pero, ¿para qué año es esto, pollo? ¿Para qué año va a estar? No sabemos, pero ya estamos trabajando, ya nuestro director científico, el médico Libardo de Humed García, hay proyectos por ahí que estamos manejando, y Dios es grande y poderoso, y sabemos que nos bendice, nos libra de todo lo malo, de esas personas que nos critican destructivamente, que nos critican negativamente, pero nosotros estamos tranquilos, nuestra conciencia, nuestro corazón está totalmente tranquilo. Ya no sé qué piensa esa parte. Eso es lo que le critican, son los que no tienen una buena pauta de crianza. No la tuvieron. No la tuvieron. No la tuvieron. Porque es que al que crían bien no se dedica a mirar qué es lo que hace el otro, bueno o malo, para nada más estarle echando tierra. Oye, en diciembre llega el club de caminadoras a 16 años, médico. 16 años que no han sido fáciles, y que no nos hemos llenado de dinero, como afirma alguna persona, que el médico Libardo, sobre todo nuestro director científico, Libardo de Humed García, se enriqueció con el club de caminadores. Entonces, nosotros los que estamos al frente, porque esto es una fundación muy grande, no, no, sencillos como siempre, ciudadanos de a pie, humildes, y nosotros sabemos, estamos, por eso oramos especialmente a las 3 de la tarde, al levantarnos a las 3 de la tarde y al acotarnos, nuestra cadena de oración la hacemos a las 3 de la tarde, diciéndole a Dios que nos libre de toda tentación, porque sabemos que somos ciudadanos de a pie, personas humildes, que si hacemos cosas malas nos van a enguandocar, hablando popularmente, nos van a enguandocar, nos enguandocan allá en La Vega, o en La Modelo, en La Picota en Bogotá, porque nosotros no somos de Cuello Blanco, no somos de Abolengo, de Alcurnia, y esa es la realidad. Diana, de Arita, muchas gracias, médico, gracias. Gracias Diana, gracias Julio, y gracias a los televidentes. Gracias a ustedes, gracias a Papito Dios, a Cristo Jesús, que tengan buenas noches, que descanse. Buenas noches para todos. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.